¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y estamos en el tercer enfrentamiento del grupo A donde vamos a ver jugar a FCFive vs. Ajika en el mapa de Dike Seco y ya saben que aquí como siempre con nosotros MKG of Tiger Buenas noches gente, bienvenidos a este tercer enfrentamiento donde vamos a ver nada más ni nada menos que a los chicos de FCFive que vienen de ganar contra los chicos de AGI que también vienen de ganar duelo de ganadores y aquí se podría estar viendo quién va a ser Justice el primer lugar de esta noche así de catastrófico está esto, así es que los chicos de MFG, los subcampeones de la No Limit acaban de perder contra los chicos de Ajika y pues FCFive viene de ganar así es que tienen que hacer lo suyo porque si no se les podría venir la noche Justice y no queremos que se les venga la noche, al menos no del mapa si no me equivoco es Dike Seco, si efectivamente, si de todos modos tú lo dijiste y la gorda no se equivoca, así es que vamos a ver aquí este show Justice, ay que te puedo decir Justice, la verdad estos chavos de FCFive vienen jugando bien AGI nos acaba de sorprender, viene jugando bien de hecho pero tenemos que irle a alguien, irle a alguien y pues yo le voy aquí a los chicos vamos a echarles porras a los AGI si, de hecho pues espero que no fallen a ver si no los salamos como de fin la costumbre pero bueno a ver como les va esperemos que no los salemos Justice pues esperemos y por ahí a unos se les este se les fue este no sé si se les fue o ya se les trabó pero esperemos que no tarde mucho de hecho se quedó como que la ya se les fue ya se les fue así es que empiezan mal y de malas uff ni modo ya entró pero pues bueno poquito tarde vamos a ver los Justice vale vale saliste atrás Johnny tu vas primero Cranky que yo oh si vas primero Johnny te abres directo? no yo yo vi al no wey ya si puedo cruzar el tuyo estoy robo estoy robo bueno bueno lo voy a verga 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 tiré uno 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 pues Justice se acaban de llevar estos chicos la primera ronda no vienen con todo estos chicos no creen en nadie el día de hoy no creen ni en campeones ni en subcampeones creen en ellos mismos y eso es lo que importa pero mira el MVP es Abster Eyes Abster Eyes muchos nombres que se ponen y este y con escuelas truncas del Conalep pues bueno vamos a ver vamos a ver que es lo que hace este chico de Abster Eyes Abster Eyes y pues ojalá que pueda hacer algo y te lo dejo Justice un vale vale pues mira ya tuvieron que retroceder ya que les ganaron la parte de mortero pero a ver si pueden ganarla ya no creo porque pues son dos y me parece que en la parte de arriba eran tres y ahorita yo creo que deben de aprovechar lo que eso está en la parte de arma mira ya subieron y hicieron una baja justo como te decía hay uno me parece que fuerte que en puente que ya derribaron Iván parece que por el tercero y muy bien mira ya hicieron la tercera lo que es de Lorient y ahorita ya nada más que de este chico que ya lo derribaron y mira súper rápido ya sacaron también lo que es EPSIFY su primer ronda creo creo Justice que los hicieron enojar no sé tengo esa ligera impresión de que me los hicieron enojar y bueno vamos a ver a ver que es lo que sucede en perdón en esta ronda vamos a verlo y vamos a escucharlo vale vale tranquilo güey después de tener la niger en mano estos vatos como que se avientan al sobra hay uno uno, uno, uno se quedaron igual si se quedaron cállate, cállate cállate no terriba carga el arma ya se echó para atrás se echó para atrás se aventó uno se aventó uno se aventó uno no mames valió verga ah no mames me salve güey acá, acá tengo uno no está rojo tengo que quitar rojo ay güey le paso a mi rojo güey el paso a mi rojo güey acá le paso no mames puta madre uy se fue el otro gol 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 no ya valió verga no güey no te gusta si güey a la verga que quieres oigan vengan 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 creo que si los hicieron enojar no debieron de haberles sacado esa ronda porque ya se lo tomó muy en serio y pues bueno vienen con todos y a ese se le apagó el control yo sí sé qué caray sí tienen 20 es que fue el caso pero pues si ya saben que van a jugar porque no cargan las filas porque no compran a estas alturas no compran carga y juega pues GG sí de hecho vamos a ver a Roldán que mira ya que sigue en MVP muy bien va a hacerle cobertura a este chico de Roldán ojalá que puedan hacer algo por sacar esta ronda pero no tienen que hacer back y una cosa muy extraña que esos chicos hayan regalado la parte de arriba no creo que les convenga para nada encerrarse ahí en la parte de abajo así es que uy va a estar complicado para que vuelvan a recuperar ahí sin embargo aquí hay que tener mucho cuidado con ese Snoop Pistol porque aquí en Gears of War 3 esta pistola o esta arma perdón está muy pero muy chetada bastan 3 tiros a la cabeza para derribarte activos claro y pues vamos a ver ese mortero a ver que hace muy bien este chico de Alter ya toma le hace la primer baja y pues vamos uy agarra cargando a este chico vamos a ver uy que mala punta que mala punta este chico ya se le apagó el control pero muy bien este chico lo hace ya queda solo en modo evasión vamos a verlo que bien se lleva uno vamos a ver si puede hacerlo confía en él pero no Justice 3 a 1 Justice creo que si me lo hicieron enojar si dijeron no aquí ya le paramos hay que ponernos las manos y nuestros cabrones nos van a ganar y mira van jugando muy bien y van muy parejos en bajas lo que es este Epsi Fire pues vamos a verlo y escucharlo a este otra vez After Eyes que va en MVP y vamos a escucharlos vale vale no me disparen wey vienen dos vienen dos vienen dos vienen dos wey denle denle wey agarro 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 arco wey yo lo agarro yo lo agarro están rojos están rojos están rojos avancen 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 uy ya buenísima wey aguanta Ruffles wey contigo atrás de ti déjalo wey déjalo que está bien la marca la marca la marca la marca ya wey buenísima wey donde está la otra es la última wey si pueden está al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo hasta su spawn mortero mortero atrás de ti atrás de ti atrás de ti si wey ya lo vi la lanza la lanza se movió pero no le alcanzó mira ya le sacaron otra ronda lo que es ajica a EPSY5 y vienen jugando bien y mira FLAZE va cargándolos si FLAZE va con todo y ahora si es el MVP vamos a ver que es lo que hace FLAZE ya se quedó un poquito atorado recordemos que este juego está muy roto jalan las paredes de manera facilísima y vamos a ver se mete sin embargo se mete muy bien no 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 pero que haces con ese Snoop pistol papi nada tenías que hacer con un Snoop pistol ahí en un choque ya derribaron a ese también que bien lo hace pero también acaba de derribar a su amigo vamos a ver uff uff no ah que bien lo hizo muy bien y no levantó a su compañero no mira ahí se paró vamos a ver si lo puede hacer no está en cobertura vamos a ver que es lo que puede hacer pero le llegan por atrás vamos a esperar a ver uy no no lo hizo muy mal pero bueno que bien que bien lo albuceó y casi se lo alcanza a llevar sin embargo ya está esto creo que decidido vamos a ver si podría puede hacer algo y aquí es a la ah que bien lo atropella de loria no supone lo que le pasó y muy bien este chico de love lonely sale a dar todo por su equipo ya está en cobertura vamos a esperar a ver si se anima aquí la lancer si me da miedo aquí aquí yo no me voy derecho a una lancer porque si no uff muchas cosas malas podrían pasar y bueno vamos a ver porque este chico yo creo que se va a animar se va a animar y yo si fuera él si me animaba trae una granada en mano yo si fuera él aventaba esa granada y me iba a empujarlo cuando estaba en caja si mira uy vamos a ver no pero para que brinca este chico no quiere saber nada no no quiere saber nada le aventó el humo y dijo vámonos porque aquí espanta y ven el otro se la adivinó primer punto muerto de la noche yo creo si de hecho yo creo que ahorita no afecta ninguno de los dos no sé pero pues bueno vamos a ver no sé si afecta alguno y no le dice que no pero bueno regalan el primer punto muerto Justice y esto le conviene a los chicos de aquí porque le darían un punto se les quedarían con un punto y pues estarían empatados con ellos nada para nadie pero bueno vamos a ver porque todavía falta así es que vamos a verlo y vamos a ver cómo juegan y vamos a ver qué es lo que se dice Ruffles vale 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 nos va a quedar aquí en puente en granadas caráquese ya cayó ya cayó ya cayó voy por él mátalo este este buenísima 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 el otro está el mortero está acá arriba se metió es un mortero dice está en tinta que bien se mueve hace un reaction pero no no hay reaction que funcione con tres a sierra Justice muy bien tres a tres qué difícil y qué cardíaco y se les podría venir la noche y vamos a escucharlos porque yo quiero oírlos Justice yo quiero oír qué dicen porque Ruffles los va cargando a todos vamos a escucharlos conmigo igual les doy lanter no me peguen no se viene nadie aquí nadie conmigo nadie conmigo nadie conmigo no wey qué verga está tirado uno no manos a la verga no manos cabrón caráquese caráquese te dije que uno estaba rojo buenísima buenísima aquí no se puede por la derecha Ruffles por la derecha no ya te cerraste no hay pedo no hay pedo no hay pedo bueno bueno se acaba de encerrar y esto se acaba de terminar porque no hay mucha esperanza Justice ya cuando pasa eso ya nomás te queda más que relajar el músculo Justice y prepararse for the penetration la vaselina porque sabía que esto iba a terminar muy muy mal y pues bueno ni modo 4 a 3 sin embargo sacan muy buenos puntos eso hay que dejarlo muy claro y el campeón no lo veo muy fuerte Justice no de hecho como que está muy parejo este grupo yo pensé que iba a estar como que más tranquilo no sé y hasta eso están dándose batalla entre ellos pues mira y mira a los chicos de Epsify les toca contra los chicos de MFG así es que vamos a ver qué sucede ahorita ya no quiero dar pronósticos porque hemos terminado muy mal así es que gente de YouTube like y favoritos nos vemos en el siguiente enfrentamiento cuídense mucho adiós bye bye cuídense